Un día lluvioso No, ¿por qué? No me gusta Comentar a ver si te gusta a ti Que esté lluvioso, bro Hey, ¿qué onda, brother? ¿Cómo están? Espero que estén Muy bien, porque hoy vamos a hacer el pronóstico De la jornada 2 de Guardianes 2020, hermanos En la jornada 1 quedamos 5-5 Yo y Becker, entonces Naden perdió Y pues esta vez el reto Va a ser muy, muy pesado Yo diría, apostamos Mil pesos y más aparte vamos a hacer El perdedor va a sufrir Un harinazo y un huevazo, va a ser Como el pastel así bien sabroso Espero yo ganar, Becker Y pues si no, ni modo Me tocó perder, pero es el reto Al perdedor, vamos Becker Que vamos a hacer el pronóstico De la jornada 2, hermanos Futboleros de la vida ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Aquí nuevamente su amigo Becker Entonces vamos a hacer un nuevo video Acerca de las predicciones Que como el primer video que hicimos Acerca de esto Lega fue una esquete Como lo conocen todos Lega, creo, o no sé Cómo les vaya a decir de esto Pero creo que vas a ver como invitados Y pues obviamente el primer invitado Es su amigo Becker El ingeniero en la casa Padrinos La apuesta Es de mil pesotes Y más aparte Un huevazo con harina O sea, el pastelazo, eh Es la apuesta Para el día miércoles Que también va a ser, eh ¿Estás de acuerdo o no? Así es Es una buena apuesta Y pues esperemos Ahí comenten En el chat ¿Qué opinas? Dale Becker O Team Lega Y aquí pues solamente ¡Oh! Que lo tenemos en pantalla Y pues yo aquí lamentable Con un chingo de almohadas Pero dale Así es lo de ahorita Por loco del COVID Por ahorita está complicado Pero aquí estamos Así de una manera Como que entretenida ¿No, Becker? Así es Vamos a estar juntos Ya sea así a lo lejos O como sea Pero siempre vamos a estar aquí Para ustedes Acaba como que se va la luz O no sé qué pedo Aquí ya se enfocó Ahora sí Muchas gracias, Becker Este, ahora sí vamos a dar El pronóstico De la jornada 2 Vamos con el primer partido Puebla Cruz Azul, hermanos Este, yo opino Que ahí va a ganar Cruz Azul, güey La verdad que Se ve Cruz Azul Muy potente Y a Puebla Pues, eh Yo siento que va a ganar Cruz Azul, bro O sea, Cruz Azul ¿Tú qué equipo le vas? Yo la verdad Me gustaría Variar un poco Los resultados Pero no me quiero arriesgar Yo también me voy por Cruz Azul Cruz Azul Cruz Azul Cruz Azul los dos Cruz Azul ahorita Que anda muy fuerte Pues vamos a ver Cómo le va En este partido Contra Puebla Porque Puebla puede sorprender Siguiente partido Muy buena Yo empate Y tú Necaxa Muy buena Muy buena Muy buena Yo dije Yo pensé que Yo iba a decir Necaxa Pero siempre no Siguiente partido Amerity Amerity Ja, ja, ja América Tijuana Mira, yo aquí le voy Este, no es porque Sea de Chivas Y nunca le vaya A ir a la América Pero esta vez Opino que va a haber Un empate Los dos vienen De victoria Están fuertes Más que nada Este Tijuana le ganó A un Chaplas Este, vamos a ver Si gana Pero yo opino Que va a ser un empate Pero tú ¿Qué dices? Pues ahí Fíjate Que quiero Hacer diferente Que tú Pero No sé Yo también Puedo Pienso que Puede ser un empate Porque Tijuana No creo que gane Pero Pues me voy a arriesgar Para también No tener así Cosas Iguales que tú Y así Me voy por América Que gana América Dice América Y yo dije Otro empate Vale Vamos Por el siguiente Partido Bro Tigres Pachuca Aquí Yo le voy a Pachuca Bro Porque Chuy No va a ganar Fíjate Que aquí Fíjate Que aquí Me voy Por el empate Fíjate Empate Ay es que No hay vuelta de hoja Bueno Me voy por Tigres Por Tigres Porque va a su cancha Ojo Te hizo ganar una vez Y la apuestas otra vez A Tigres Ok bro Siguiente Partido Hermano Vamos a darle ¿Cuál es? El poderosísimo Rojinegro Pumas Ojo Rojinegro Contra Pumas Ahí yo 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 le voy Ahí le voy A Pumas Bro A Pumas Porque Chaflas La va a chaflear Otra vez Nos vamos Vamos en casa Así que pues Obviamente No puedo ir Por otro No puedo ir Por otro ¿Qué? ¿Le vas al Pumas? ¿A Pumas? No Al Atlas Me estoy muriendo Es que no lo puedo creer Te creas Siguiente partido Hermano ¿Qué equipo van? Toluca San Luis Yo opino Que ahí va a ganar Toluca Le voy a tener fe a Toluca Va a ganar Este Por las situaciones Pues Que va Te está cruzando ¿No? Pero va a dar la sorpresa ¿Tú qué opinas Becker? Ahí le clavo el empate Ojo Ojo Que ahí dice No quiero estar igual Que Lega Porque la vez pasada Le copié todo El siguiente partido ¿Cuál es Becker? Dímelo Querétaro O sea El de Mazatlán Querétaro Mazatlán Obviamente Le voy a Querétaro Bro Sin tanta conclusión Pues Yo digo que Querétaro Va a ganarle A Mazatlán Ok Ahí copiando el Becker Lamentable bro Pero bueno Te creas Está bien Los dos Querétaro Y después que gane Mazatlán Va a ser algo Lamentable Pero bueno Siguiente partido Siento que va a ser Más chingón A ver dime Becker Santos Contra Las mierderas Y el otro Ay de vergüenza Yo opino Obviamente que van a las chivas Cien mil a cero Bro Así te la dejo Cien mil a cero Aunque No dimos El mejor partido Pero Yo le tengo fe a mi equipo Hermano O sea nomás Que escudo tan bello Bro Bellísimo Pero yo opino Que gana las chivas Más gente Tu que opina Becker Como va a quedar Quien gana Opino Me dormí medio ahora Apenas dijiste Empatar No te creas A las mierderas No le voy a ir Te la pensaste En irle a las chivas Te la pensaste Yo iba a ir Por mis altos Pero dije No mejor empate Ok Muy bien Empate Se vale Se vale Dice Becker Que las chivas Va a ser Chivaláctica Empatadas Pero vean bro Aquí el mejor equipo Así es chivas hermanos Dale León Monterrey León Monterrey Fíjate que ahí Yo le voy a ir a León La verdad Que jugó muy bien Con chivas Y siento yo Que en unas partes Se salvó chivas Yo siento que León gana Si yo también Pero también por qué Un saludo A mi amigo Antonio ¿Quién? Saludate Saludos a quien Gracias a él Dale un saludo A ese Antonio Dos mil pesos Y pues el reto Que es el T Que es aventarnos Este Harina Con un huevazo La carne Pues obviamente El otro Ahí sí Creo yo Que sí lo vamos a hacer juntos Sí Y sí vamos a recibir Nuestro merecido Así es bro Va a ser el día miércoles El día del Pagar el reto Y si llegara A ver Otro empate Ahí pues solamente Vamos a esperar Hasta la jornada Tres A ver quién Es el que Logra ganar Y va a sufrir Pues solamente La apuesta ¿No? Pues ahí Becker Te decía ¿Eh? ¿Qué te parece? Que los mil pesos Obviamente Pues sí Los ponemos Para otro Pero el reto De aventarnos ¿Qué te parece? Bueno no sé Si quedamos Empate Por poco Nos lo aventamos Los dos Arre Me parece bien Me parece bien Muy buena Becker O sea Si quedamos Empates Otra vez Vamos a tener Que hacerle Los dos Yo voy a vengar De él Yo empiezo Primero Porque Pues solamente Me da la gana Te creas Becker Otra vez Me echaste Toda la pinche Leche Suena raro Sonó raro Leche en polvo Leche en los ojos Leche en tu cara No Cállate Oye El alburero Así queda El pronóstico De las jornadas Becker y yo Pues espero ganarte Becker Porque la vamos a dar a todo Y pues un poquito Lamentable con estas almohadas Pero bueno No hay presupuesto Hermanos Por si quieren donar Se los agradecería mucho Muchísimas gracias Por estar acá Apoyando Y que ganen mejor Porque el miércoles Vamos a hacer Los pronósticos Y aparte vamos a grabar Un reto Si se gana O se pierde Va a haber reto Si o si Becker Ahí nos vamos a estar Viendo el día miércoles Así es que Estar al pendiente De todas las jornadas Porque pues aquí Ya está el video Para que Yo no sé a quien le fui No pues aquí está Becker Para que lo veas Y no haya falla De nada Porque aquí Está todo grabado Muchas gracias gente Y Mande Para que Si hay personas Que son nuevas En este canal O van a O van a ser nuevas Con este video Este Y quieran tener Como esta participación Ya por lo menos Así como lo estamos Haciendo ahorita Este No se nega Que pienses De que los que son Sean miembros A tu canal O sea O sea Que tengan miembros Tengan como este privilegio Para que puedan Cada semana Ok Becker Acepto el reto Y pues cada miembro Que esté ahí Que quiera salir En un video De pronóstico De la jornada 3 Que próximamente Pueda hacer Yo lo puedo hacer Pero deben que ser Miembros hermanos Así es que Yo sé Que alguno de ustedes Se la va a fletar Así es que Dale Becker Muchísimas gracias Por estar acá En el directo Y nomás A llevar costumbre En la costumbre Dale Muchas gracias Por estar en el video Becker Y pues que gane el mejor Si pues gracias a ti Y pues si Que gane el mejor Ya te la sabes Siempre el rojinegro Y pues Un saludo Para toda la gente Y nos vemos Para el próximo video De De la De pagando la apuesta Ya sea él O ya sea yo Y pues Los quiero mucho gente Esa apuesta Que se ve a tope Becker Ahí en Apantayukis Bien guapetón Con el Bueno No tanto Con esa playera chafa Pero bueno Dale Muchas gracias gente Nos vemos Para el partido De las chivas Bro Que va a estar De lujo Dale Vamos Arriba las chivas Bro Arriba las chivas Padre Aunque te duela Adelino De las chivas De las chivas